El profeta Y cuando sus pulmones pidieron aire desesperadamente empezó a forcejear Aeron, metido hasta la cintura en la espuma de las olas Agarró por los hombros al muchacho desnudo y le metió la cabeza bajo el agua cuando trató de tomar una bocanada de aire Ten valor, le dijo Venimos del mar y al mar hemos de volver Abre la boca y bebe la bendición del Dios Que tus pulmones se llenen de agua Así morirás y podrás renacer Es inútil que te resistas Tal vez el chico no lo oyera con la cabeza bajo las olas O tal vez hubiera perdido por completo la fe El caso fue que empezó a patalear y debatirse de una manera tan desaforada que Aeron tuvo que pedir ayuda Cuatro de sus hombres ahogados se metieron en el agua para sujetar al muchacho Señor Dios que te ahogaste por nosotros Rezó el sacerdote con una voz tan retumbante como el mar Permite que tu siervo Inmon renazca del mar como renaciste tú Bendícelo con sal Bendícelo con piedra Bendícelo con acero Por fin terminó todo Ya no salían burbujas de la boca del muchacho y sus miembros habían perdido toda la fuerza Enmon quedó flotando en las aguas bajas Pálido, frío, en paz Entonces advirtió pelo mojado que en la playa de Guijarros Junto a sus hombres ahogados había tres jinetes Aeron conocía a Spar Un anciano de rostro afilado y ojos llorosos Cuya voz temblorosa era ley en aquella parte del Granwick Lo acompañaban su hijo Estefario ni otro joven Ataviado con una capa color rojo oscuro ribeteada de piel Que se sujetaba al hombro con un broche ornamentado con la forma del cuerno de guerra negro y dorado de los Woodbrother Uno de los hijos de Gorol supo el sacerdote nada más verlo La esposa de Woodbrother le había dado tres hijos varones de buena estatura después de una docena de hijas Se decía que no había manera de distinguirlos Aeron pelo mojado ni se dignó intentarlo Ya se tratara de Greydon, de Gormon o de Gran No tenía tiempo para él Cruñó una orden brusca y sus hombres ahogados cogieron el cadáver del muchacho por los brazos y las piernas para llevarlo a tierra El sacerdote lo siguió Su único atuendo era un taparrabos de piel de foca Volvió a la orilla chapoteando, empapado y con la piel de gallina Y pisó la arena húmeda y fría y los guijarros pulidos por las mareas Uno de sus hombres ahogados le tendió una gruesa túnica de tejido vasto Con estampado de cuadros azules y grises Los colores del mar, los del dios ahogado Aeron se puso la túnica y se soltó el pelo Era una melena negra, empapada No le había tocado navaja alguna desde el día en que el mar lo elevó Le caía por los hombros como una capa harapienta Nudosa, hasta más allá de la cintura Aeron tenía por costumbre entretejerse tiras de algas en los mechones Y también se adornaba así la barba enmarañada y sin recortar Los hombres ahogados habían formado un círculo en torno al chico muerto y estaban rezando Norge le subía y bajaba los brazos mientras Rus, arrodillado ahorcajada sobre él, le bombeaba el pecho Pero cuando llegó a Aeron todos le abrieron paso Se paró los labios fríos del muchacho con los dedos y le dio a Enmon el beso de la vida Una vez, y otra, y otra, y otra Hasta que el mar le brotó de la boca como un torrente El chico empezó a toser y escupir, parpadeó y abrió unos ojos llenos de miedo Otro que vuelve Se decía que era una señal del favor del dios ahogado Los demás sacerdotes perdían un hombre de cuando en cuando Le había sucedido incluso a atarle el tres veces ahogado Al que se consideraba tan santo que hasta fue elegido para coronar a un rey En cambio, a Aeron Grebjoy, nunca Él era pelo mojado, el que había visto las estancias acuosas del dios Y había vuelto para contarlo Levántate, le dijo al chico que vomitaba agua Al tiempo que le daba palmadas en la espalda desnuda Te has ahogado y has vuelto entre nosotros Lo que está muerto no puede morir Sino que se levanta El chico sufrió un violento ataque de tos y vomitó más agua Se levanta otra vez Cada palabra le costaba un sufrimiento, pero así era el mundo Para vivir, todos los hombres tenían que luchar Se levanta otra vez Elmon se puso en pie a duras penas Más grande, más fuerte Ahora perteneces al dios, le dijo a Aeron Los otros hombres ahogados lo rodearon Y cada uno le dio un puñetazo y un beso para recibirlo en la hermandad Uno lo ayudó a ponerse una túnica abasta de cuadros azules, verdes y grises Otro le entregó un garrote de madera de deriva Ahora perteneces al mar Así que el mar te ha armado Le dijo a Aeron Rezamos para que esgrimas el garrote con valor contra todos los enemigos de tu dios Después El sacerdote se volvió hacia los tres jinetes Que los observaban sin descabalgar ¿Habéis venido a que os ahoguemos, mis señores? Spar carraspeó Ya me ahogaron de pequeño, dijo Y a mi hijo también, el día de su nombre A Aeron soltó un bufido No le cabía duda de que este Farion Spar había sido entregado al dios ahogado poco después de su nacimiento Y también sabía cómo Una pasada rápida por una pila de agua marina que apenas llegó a mojar la cabeza del bebé No era de extrañar que otros mandaran sobre los hijos del hierro Sobre los mismos que otrora habían extendido sus dominios hasta dondequiera que se pudiera oír el batir de las olas Eso no es un ahogamiento Les replicó a los jinetes Quien no muere de verdad no podrá levantarse de entre los muertos ¿A qué habéis venido si no es a demostrar vuestra fe? El hijo de Lord Gorol os trae noticias Spar señaló al joven de la capa roja que no aparentaba más de dieciséis años ¿Cuál eres tú? Le preguntó a Aeron con tono brusco Gormon Gormon Goodbrother Para servir a mi señor A quien tenemos que servir es al dios ahogado ¿Ha sido ahogado Gormon Goodbrother? Sí, pelo mojado En el día de mi nombre Mi padre me ha enviado a buscaros Para que vayáis a hablar con él Tiene que veros Pues aquí estoy Dile a Lord Gorol Que venga a regocijar sus ojos Aeron cogió el pellejo de cuero que le tendió a Ruz después de llenarlo de agua marina El sacerdote quitó el corcho y bebió un trago Tengo que llevaros a la fortaleza Insistió el joven Gormon desde su caballo Tiene miedo de desmontar No se le vayan a mojar las botas Y yo tengo que cumplir la misión del dios Aeron Grebjoy era un profeta No estaba dispuesto a tolerar que un señor cualquiera le diera órdenes como si fuera un siervo Gorol ha recibido un pájaro Dijo Spar El pájaro de un maestre Viene de Pike Confirmó Gormon Alas negras Palabras negras Los cuervos vuelan sobre la sal y la piedra Si hay noticias que me afecten Comunicadmelas ya La noticia que traemos únicamente la podéis oír vos pelo mojado Dijo Spar No es un asunto del que pueda hablar delante de estos otros Estos otros son mis hombres ahogados Siervos del dios igual que yo No tengo secretos para ellos Ni tampoco para nuestro dios junto a cuyo mar sagrado nos encontramos Los jinetes se miraron Díselo Indicó Spar Y el joven de la capa roja reunió todo su valor El rey ha muerto Dijo sin más rodeos Cuatro palabras Cuatro palabras breves Pero el propio mar se estremeció cuando vibraron en el aire Había cuatro reyes en Poniente Pero Aeron no tuvo que preguntar a cuál se refería Era Valon Grebjoy Y nadie más Quien gobernaba en las Islas del Hierro El rey ha muerto ¿Cómo es posible? Aeron había visto a su hermano mayor hacía apenas una luna Cuando regresó a las Islas del Hierro Tras el asedio de la costa pedregosa El pelo entrecano de Valon se había tornado casi blanco Durante la ausencia del sacerdote Y tenía los hombros más encorvados Que cuando zarparon los barcoluengos Pero por lo demás El rey no le había parecido enfermo Aeron Grebjoy había edificado su vida Sobre dos pilares poderosos Aquellas cuatro palabras Aquellas cuatro palabras breves Acababan de derribar uno de ellos Solo me queda el dios ahogado Rezo porque me haga tan fuerte e incansable como el mar Decidme cómo ha muerto mi hermano Su Alteza estaba cruzando un puente en Pike Cuando se cayó Se estrelló contra las rocas La fortaleza de los Grebjoy Se alzaba en una punta de tierra Y un montón de islotes Las torres y torreones Se cimentaban en gigantescos montículos de piedra Que surgían del mar Unía todo Pike un entramado de puentes En forma de arco de piedra tallada Y largos tramos timbreantes De cuerda de cáñamo y planchas de madera ¿Rugía la tormenta cuando cayó? Preguntó a Aaron con brusquedad Sí, le respondió el joven Fue el dios de la tormenta quien lo derribó Proclamó el sacerdote El mar y el cielo llevaban mil millares de años guerreando Del mar habían nacido los hijos del hierro Y los peces que lo sustentaban Hasta en los días más fríos del invierno En cambio las tormentas Solo acarreaban infortunios y aflicción Mi hermano Valon Nos volvió a hacer grandes Y eso le granjeó las iras del dios de la tormenta Ahora está ya en las estancias acuosas del dios ahogado Y las sirenas atienden todos sus deseos Nos corresponde a nosotros Los que quedamos atrás en este valle seco y lúgubre Terminar su inmensa labor Volvió a poner el corcho al pellejo de agua Hablaré con tu señor padre ¿A qué distancia estamos de cuerno martillo? A seis leguas Podéis montar atrás en mi caballo Iré más deprisa si voy solo Dame tu caballo y que el dios ahogado te bendiga Llevaos mi caballo pelo mojado Le ofreció este fario Nespar No, su montura es más fuerte ¿El caballo, chico? El joven apenas titubeó un instante Antes de desmontar y tenderle las riendas a pelo mojado Aeron puso un pie negro y descalzo en el estribo y subió a la silla No le gustaban los caballos Eran bestias de las tierras verdes que debilitaban a los hombres Pero las circunstancias lo obligaban a cabalgar A las negras palabras negras Sentía que se fraguaba una tormenta Lo oía en las olas Y las tormentas nunca llevaban nada bueno Reuníos conmigo en Guijarra Al pie de la torre de Lord Merlin Les dijo a sus hombres ahogados Al tiempo que obligaba al caballo a girar El camino era escarpado Un ascenso por colinas entre bosques y desfiladeros pedregosos Apenas un sendero que en ocasiones desaparecía bajo los cascos del caballo Granwick era la mayor de las islas del hierro Su extensión era tal que las fortalezas de algunos señores No se habían edificado junto al sagrado mar La de Gorol Good Brother era una de ellas Sus torreones se alzaban en las colinas de Peñapuerte Tan lejos del reino de Dios ahogado Como se podía estar en aquellas islas El pueblo de Gorol se afanaba en las minas de este En la pétrea oscuridad subterránea Algunos morían sin haber visto jamás el agua salada No es de extrañar que esta gente sea osca y extraña Mientras cabalgaba, Aeron pensó en sus hermanos Nueve hijos Había engendrado la entrepierna de Quilon Grebjoy El señor de las islas del hierro Harlon, Quinton y Donnell Habían nacido del vientre de la primera esposa de Lord Quilon Una Stone Tree Valon, Euron, Victarion, Urrigon y Aeron Eran hijos de la segunda Una Sanderly de acantilado de sal Quilon contrajo nupcias por tercera vez Con una muchacha de las tierras verdes Que le dio un hijo enfermizo y retrasado Llamado Robin El hermano al que más valía olvidar El sacerdote no guardaba recuerdo alguno de Quinton ni de Donnell Que habían muerto cuando eran aún muy niños De Harlon sí se acordaba Aunque entre nieblas difusas Tenía en la mente una imagen con el rostro gris y rígido Que hablaba siempre en susurros en una habitación sin ventanas Cada vez más débiles a medida que la soria gris le convertía en piedra la lengua y los labios Algún día celebraremos un banquete de pescado en las estancias acuosas del dios ahogado Los cuatro juntos y también Uri Nueve hijos habían engendrado la entrepierna de Quilon Grepjoy Pero sólo cuatro habían vivido lo suficiente para llegar a adultos Así eran las cosas en aquel mundo frío Donde los hombres pescaban en el mar Cavaban en la tierra y morían Mientras las mujeres parían niños de vida breve en lechos de sangre y dolor Aeron había sido el último de los cuatro krakens Y también el más patético Ballon en cambio era el mayor y el más osado Un muchacho decidido e intrépido Que sólo pensaba en devolverles la gloria de antaño a los hijos del hierro A los diez años escaló los acantilados de Pedernal hasta la torre encantada del señor ciego A los trece era capaz de manejar los remos de un barco luengo Y bailaba la danza del dedo mejor que cualquier otro hombre de las islas A los quince había navegado con Dagmer barba rota hasta los peldaños de piedra Y se había pasado el verano saqueando Allí mató por primera vez Y también tomó a sus dos primeras esposas de sal A los diecisiete años Ballon capitaneaba ya su propio barco No se podía pedir más de un hermano mayor Aunque la verdad era que nunca había mostrado nada que no fuera desprecio hacia Aeron Yo era joven y pecador Su desprecio era más de lo que merecía Más vale el desprecio de Ballon el bravo que el afecto de Euron ojo de cuervo Y si el tiempo y el dolor habían amargado el temperamento de Ballon a lo largo de los años Cierto era también que lo habían hecho más decidido que ningún otro hombre Nació como hijo de un señor y murió como rey Asesinado por un dios celoso Pensó Aeron Y ahora se acerca la tormenta Una tormenta mayor que ninguna que hayan visto estas islas Hacía ya horas que había oscurecido Cuando el sacerdote divisó las afiladas almenas de hierro de cuerno martillo Que se alzaba hacia la media luna La fortaleza de Gorol era pesada y voluminosa Construida con grandes bloques de piedra extraídos del acantilado Que descendía en picado tras ella En la base de las murallas Las entradas de las cuevas y las antiguas minas Se abrían como negras bocas desdentadas Al ser de noche Las puertas de hierro de cuerno martillo estaban ya cerradas y atrancadas Aeron las golpeó con una piedra hasta que el estrépito despertó a un guardia El joven que le abrió era la viva imagen de Gormon Cuyo caballo había montado ¿Cuál eres tú? Preguntó Aeron con tono brusco Gran Mi padre os está esperando La estancia era húmeda Llena de corrientes y de sombras Una hija de Gorol le ofreció al sacerdote un cuerno de cerveza Otra atizó un fuego mortecino que dejaba escapar más humo que calor El propio Gorol, good brother Estaba hablando en voz baja con un hombre delgado Vestido con una túnica gris de buena calidad Que llevaba al cuello la cadena de metales diversos Que lo identificaba como maestre de la ciudadela ¿Dónde está Gormon? Preguntó Gorol al ver a Aeron Vuelve a pie Decidles a las mujeres que se retiren, mi señor Y lo mismo al maestre No le gustaban los maestres Sus cuervos eran criaturas del dios de la tormenta Y tampoco confiaba en sus curaciones después de lo de Uri Ningún hombre que tal se considere Elegiría una vida de sumisión Ni forjaría una cadena de servidumbre Ni la llevaría en torno al cuello Gisela, Winn Marchaos Ordenó good brother Tú también, gran El maestre Murelmure se quedará Se marchará Insistió Aeron Estáis en mis estancias, pelo mojado No os corresponde a vos decir quién se queda y quién se va El maestre se queda Este hombre vive demasiado lejos del mar Se dijo Aeron En ese caso Seré yo quien se vaya Replicó Los juncos secos crujieron bajo la piel agrietada de las plantas descalzas de sus pies Cuando dio la vuelta Y echó a andar hacia la salida Por lo visto había recorrido un largo camino para nada Aeron estaba ya casi junto a la puerta cuando el maestre carraspeó Euron ojo de cuervo se ha sentado en el trono de piedra mar Pelo mojado se giró De pronto hacía más frío en la estancia Ojo de cuervo está a medio mundo de aquí Valon lo expulsó hace dos años Y juró que si regresaba le costaría la vida Contádmelo todo Dijo con voz ronca Echó anclas en puerto noble Al día siguiente de la muerte del rey Y exigió el castillo y la corona En su condición del mayor de los hermanos de Valon Dijo Boral Goodbrother Ahora ha enviado cuervos para exigir a los capitanes y los reyes De todas las islas que acudan a Pike Se arrodillen ante él y le rindan homenaje como rey legítimo No Aeron pelo mojado no se paró a medir sus palabras Solo un hombre piadoso puede sentarse en el trono de piedra mar Ojo de cuervo no adora a más Dios que su orgullo Vos estuvisteis en Pike hace poco Hablasteis con el rey Insistió Goodbrother ¿Os dijo algo Valon sobre su sucesión? Sí Habían hablado en la torre del mar Mientras el viento aullaba contra las ventanas Y las olas batían en la base sin cesar Valon había sacudido la cabeza desesperado Cuando a Eron le habló del único hijo que le quedaba con vida Como me temía a los lobos lo han hecho débil Fueron las palabras del rey Le pedía al dios que le quitase la vida para que no se interpusiera en el camino de Asha Aquello era la perdición de Valon Se veía reflejado en su hija Tan indómita, tan decidida Y creía que lo podría suceder En aquello se equivocaba Como había tratado de explicarle a Eron Ninguna mujer gobernará jamás a los hijos del hierro Ni siquiera una mujer como Asha Le había insistido Pero cuando Valon no quería escuchar algo Era como si estuviera sordo Antes de que el sacerdote pudiera responder a Gorol Goodbrother El maestro volvió a carraspear y se puso a farfullar Por derecho El trono de Piedramar le corresponde a Theon Y si el príncipe está muerto, Asha Esa es la ley Esa es la ley de las tierras verdes Replicó a Eron con desprecio ¿Y a nosotros qué nos importa? Somos los hijos del hierro Los hijos del mar Los elegidos del dios ahogado No nos gobernará una mujer Igual que no nos gobernará un impío ¿Qué pasa con Victarion? Preguntó Gorol Goodbrother Está al mando de la flota de hierro ¿Creéis que Victarion aspirará al trono pelo mojado? Euron es el hermano mayor Empezó a decir el maestre A Eron lo hizo callar con una mirada Tanto en las pequeñas aldeas de pescadores Como en las imponentes fortalezas de piedra Aquella mirada de pelo mojado Bastaba para hacer que a las doncellas Les temblaran las rodillas Y los niños salieran chillando a la carrera En busca de sus madres Y por supuesto Allí bastó para acallar al siervo de la cadena Al cuello Euron es el mayor Dijo el sacerdote Pero Victarion es el más devoto ¿A qué llegaremos? ¿Habrá guerra entre ellos? Preguntó el maestre El hijo del hierro no derramará la sangre del hijo del hierro Muy piadoso por vuestra parte, pelo mojado Apuntó Goodbrother Lástima que vuestro hermano no opina lo mismo Mandó a ahogar a Sawane Bodley Por decir que el trono de piedra mar Le correspondía a Theon por derecho Si lo ahogaron no se derramó sangre Replicó Aeron El maestro y el señor intercambiaron una mirada Tengo que enviar un mensaje a Pai cuanto antes Dijo Goro el Goodbrother Quiero vuestro consejo pelo mojado ¿Cómo ha de ser? ¿De pleitesía o de desafío? Aeron se acarició la barba He visto la tormenta Y su nombre es Euron Ojo de Cuervo Por ahora no enviéis más que silencio Le dijo al señor Tengo que rezar antes de tomar una decisión Rezad cuanto queráis Intervino el maestre Pero eso no va a cambiar la ley Theon es el heredero legítimo Y después de él Asha ¡Silencio! Rugió Aeron Los hijos del hierro llevan demasiado tiempo Escuchándoos a vosotros A los maestres de la cadena Que no paráis de parlotear Sobre las tierras verdes y sus leyes Ya va siendo hora de que volvamos a escuchar al mar Ya va siendo hora de que escuchemos la voz de Dios Su propia voz retumbó en la sala llena de humo Tan poderosa que ni Gorol Goodbrother Ni su maestre se atrevieron a replicar El Dios ahogado está conmigo Pensó Aeron Él me ha mostrado el camino Goodbrother le ofreció una habitación cómoda en el castillo Para pasar la noche Pero el sacerdote rehusó Rara vez dormía bajo el tejado de un castillo Y jamás tan lejos del mar Ya tendré comodidades En las estancias acuosas del Dios ahogado Bajo las olas Nacimos para sufrir Para que el sufrimiento nos haga fuertes Lo único que necesito Es un caballo descansado Para volver a Quijarra Goodbrother lo complació de buena gana Hasta le ordenó a su hijo Graydon Que lo acompañara Para mostrarle al sacerdote El camino más corto Para llegar al mar a través de las colinas Aún faltaba una hora para el amanecer Cuando se pusieron en marcha Pero las monturas eran robustas y seguras Y pese a la oscuridad El viaje no fue largo Aeron cerró los ojos Y rezó en silencio Antes de empezar a dormilarse En la silla de montar El sonido le llegó quedo Suave Era el chirrido de una bisagra oxidada Uri Musitó al tiempo que se despertaba Lleno de temores Aquí no hay ninguna bisagra Ninguna puerta No está Uri Un hacha arrojadiza Le había arrancado la mitad de la mano A Uri Cuando tenía 14 años Mientras jugaba a la danza del dedo En ausencia de su padre Y sus hermanos mayores Que habían partido a la guerra La tercera esposa de Lord Quillan Era una piper del castillo De la princesa rosada Una muchacha de pechos grandes y fofos Y ojos pardos de cervatillo En vez de curar la mano de Uri Según las antiguas costumbres Con fuego y agua marina Se le encomendó a su maestre De las tierras verdes Que aseguró que le podía coser Los dedos amputados Así lo hizo Y después empleó pócimas Cataplasmas y hierbas Pero la mano se pudrió Y las fiebres se apoderaron de Uri Cuando el maestre se decidió A amputarle el brazo Ya era demasiado tarde Lord Quillan no regresó De su último viaje El dios ahogado En su inmensa bondad Le concedió el don De la muerte en el mar El que regresó en su lugar Fue el Lord Valon Junto con sus hermanos Euron y Victarion Cuando Valon se enteró De lo que le había pasado A Uri Le cortó tres dedos Al maestre Con un cuchillo de cocina Y le ordenó A la esposa Pieper De su padre Que se los volviera a coser Las cataplasmas Y las pócimas Le sirvieron de tanto Como a Uri Murió entre delirios Febriles Y la tercera esposa De Lord Quillan No tardó en seguirlo Cuando la comadrona Le sacó del vientre Una hija muerta A Euron se alegró Había sido su hacha La que hirió La mano de Uri Mientras bailaban La danza del dedo juntos Tal como hacían siempre Los amigos Y los hermanos Solo con recordar Los años que siguieron A la muerte de Uri Volvía a sentir vergüenza A los 16 años Decía ser un hombre Pero en realidad No era más que un odre Con piernas Se dedicaba a cantar A bailar Pero nunca la danza del dedo Esa no la volvió A practicar Hacía chistes Gastaba bromas Y se burlaba de todos Tocaba la flauta Hacía juegos malabares Montaba caballos Y era capaz De beber más Que cualquier winch Más que cualquier botley Y también más Que la mitad De los Harlow El dios ahogado Le concede un don A todo hombre Incluso a él No había nadie Capaz de mear Durante más tiempo Ni llegando más lejos Que a Euron Grebjoy Como demostraba En todos los banquetes A los que asistía En cierta ocasión Apostó su nuevo Barcoluengo Contra un rebaño De cabras A que era capaz De apagar el fuego De una chimenea Con la única ayuda De su polla Aeron disfrutó De festines A base de cabra Durante todo un año Y le puso A su barcoluengo El nombre De Tormenta Dorada Aunque Valon Amenazó Con colgarlo Del mástil Cuando averiguó Cómo era el mascarón Que su hermano Pretendía poner En la proa Al final El Tormenta Dorada Se hundió Ante las costas De Isla Bella Durante la primera Rebelión de Valon Destrozado por un Imponente galeón De combate Llamado Furia Cuando Stannis Barateon Le tendió una trampa A Victarion Y acabó Con la flota De hierro Pero el dios Que tenía otros planes Para Euron Lo llevó Hasta la orilla Unos pescadores Lo tomaron prisionero Lo encadenaron Y lo llevaron A Lannisport Donde se pasó El resto de la guerra Enterrado en las entrañas De roca Casterly Demostrando que los kraken Serán capaces De mear más Y más lejos Que los leones Los cabalíes Y los pollos Aquel hombre ya murió A Euron se había ahogado Y había renacido Del mar Como profeta del dios Ningún mortal Podía asustarlo ya Tampoco la oscuridad Ni los recuerdos Los huesos del alma El sonido De una puerta Que se abre El chirrido De una bisagra oxidada Euron ha vuelto No importaba Él era el sacerdote Pelo mojado El amado del dios ¿Habrá guerra? Le preguntó Greydon Goodbrother A medida que el sol Empezaba a iluminar Las colinas ¿Una guerra De hermano Contra hermano? Solo si lo desea El dios ahogado Ningún impío Se sentará En el trono De piedra mar Ojo de cuervo Peleará De eso no cabe duda No había mujer Capaz de derrotarlo Ni siquiera Asha Las mujeres Estaban hechas Para luchar Sus batallas En el lecho Del parto Y Theon Tampoco le servía De nada Aunque estuviera vivo No era más que Un muchacho De sedas Y sonrisas Si Había demostrado Su valía En Invernalia Pero Ojo de cuervo No era un niño Tullido Las cubiertas Del barco De Euron Estaban pintadas De rojo Para disimular Mejor la sangre Que las empapaba Victarion Victarion Tiene que ser el rey Si no La tormenta Acabará Con todos nosotros Greydon Se separó De él Cuando el sol Brillaba ya alto En el cielo Tenía que ir A llevar la noticia De la muerte De Valon A sus primos De las torres De fosa Torreón Pico de cuervo Y lago Del cadáver Aeron Continuó solo Subió por las colinas Y descendió A los valles Siempre por un camino Pedregoso Que se hacía Más ancho Y frecuentado A medida Que se acercaba Al mar Se detenía A rezar En cada aldea Que cruzaba Así como En los patios De los señores menores Nacimos del mar Y al mar Hemos de volver Les decía Su voz era profunda Como el océano Y retumbaba Como las olas El dios De la tormenta En su ira Arrancó a Valon Del castillo Y lo estrelló Contra las rocas Ahora celebra Sus banquetes Bajo las olas En las estancias Acuosas Del dios ahogado Alzó las manos Valon ha muerto El rey ha muerto Pero un rey Regresará Porque lo que está muerto No puede morir Sino que se alza De nuevo Más duro Más fuerte Un rey Se levantará Algunos de los que lo escuchaban Dejaban los picos Y los azadones Para seguirlo De manera que Cuando pudo oír otra vez El sonido de las olas Había una docena de hombres Que caminaba Tras su caballo Todos tocados por el dios Y deseosos de ahogarse En Guijarra Vivían varios miles De pescadores Cuyas casuchas Parecían amontonarse En torno a la base De una fortaleza cuadrangular Con un torreón En cada esquina Unos cuarenta hombres Ahogados de aéron Lo esperaban acampados En una playa De arena gris Con tiendas de piel De foca Y cabañas Construidas con madera Transportada por el mar Tenían las manos Endurecidas por el salitre Llenas de marcas De las redes Y los sedales Encallecidas por remos Picos y hachas Pero en ese momento Aquellas manos Esgrimían garrotes De madera de deriva Dura como el hierro Pues el dios los había armado Con su arsenal submarino Habían construido Un refugio Para el sacerdote Justo en el límite De la marea alta Se metió en él De buena gana Después de ahogar A sus nuevos seguidores Dios mío Rezó Háblame En el rumor De las olas Dime que debo hacer Los capitanes Y los reyes Aguardan tu palabra ¿Quién debe suceder A Balon? Cántame En la lengua Del leviatán Para que sepa su nombre Dime Oh señor Que habitas Bajo las aguas ¿Quién tendrá La fuerza Para combatir La tormenta En Pike? Aunque el viaje A caballo Hasta el cuerno martillo Lo había dejado agotado Aeron pelo mojado Era incapaz De descansar En el refugio De madera Con techumbre De algas negras Las nubes Ocultaron la luna Y las estrellas Como una capa La oscuridad Era un manto grueso Tanto sobre el mar Como sobre su corazón Balon quería Que lo sucediera Asha Carne de su carne Pero una mujer No puede gobernar A los hijos El hierro Tiene que ser Victarion Nueve hijos Había engendrado La entrepierna De Quilon Grebjoy Y de ellos El más fuerte Era Victarion Más toro que hombre Tan intrépido Como obediente Y ese es El gran peligro El hermano pequeño Le debe obediencia Al mayor Y Victarion No es hombre Que vaya a izar Las velas Contra la tradición Pero no siente Ningún afecto Hacia Euron Desde la muerte De la mujer En el exterior Por encima De los ronquidos De sus hombres Ahogados Y el aullido Del viento Alcanzaba a oír El batir De las olas El martilleo De su dios Que lo llamaba Al combate Aeron salió Del pequeño refugio A la noche gélida Se hirguió Desnudo Alto Pálido Descarnado Y desnudo Se adentró En el mar De sal negra El agua Estaba helada Pero no se estremeció Con la caricia De su dios Una ola Se estrelló Contra su pecho Y lo hizo tambalear La siguiente Le rompió Por encima De la cabeza Se saboreó La sal De los labios Y sintió Al dios A su alrededor Mientras le retumbaban Los oídos Con la gloria De su cántico Nueve hijos Engendró La entrepierna De Quilon Greve Joy Y yo fui El más patético De todos ellos Débil Y asustadizo Como una niña Pero ya no Aquel hombre se ahogó Y el dios Me ha hecho fuerte El frío mar salado Lo rodeó Lo abrazó Se le metió Bajo la débil Carne humana Y le tocó Los huesos Huesos Pensó Los huesos Del alma Los huesos De Valon Los huesos De Urri La verdad Está en nuestros huesos Porque la carne Se pudre Mientras que los huesos Permanecen Y en la colina De Naga Los huesos De la sala Del rey gris Fue un aéron Pelo mojado Flaco Pálido Y tembloroso El que volvió A la orilla Un aéron Más sabio Que el que había Entrado en el mar Porque había encontrado La respuesta En sus huesos Y veía claro El camino Que se abría Ante sí La noche Era tan fría Que su cuerpo Parecía humear Mientras se dirigía Hacia el refugio Pero un fuego Ardía en su corazón Y por una vez Consiguió conciliar Un sueño Que no fue perturbado Por el chirrido De las bisagras Cuando despertó El día era luminoso Y soplaba Un viento fuerte Aéron Desayunó Un caldo De almejas Y algas Cocinado Sobre leña Arrastrada Por el mar Nada más terminar Merlin Bajó de su torreón Con una docena De guardias Para ir a buscarlo El rey ha muerto Le dijo Pelo mojado Ya lo sé Recibí un pájaro Y acaba de llegar otro Merlin Era un hombre calvo Gordo Flácido Que se hacía llamar Lor Al estilo De las tierras verdes Y se vestía Con prendas De piel Y terciopelo Un cuervo Me convoca En pike Y el otro En diez torres Los krakens Tenéis demasiados brazos ¿Qué queréis? ¿Que me divida? ¿Qué me decís vos Sacerdote? ¿A dónde Debo enviar Mis barcoluengos? Aéron Frunció el ceño Diez torres Era el territorio Del señor de Harlow ¿Habéis dicho Diez torres? ¿Qué kraken Nos llama allí? La princesa Asha Ha puesto rumbo a casa El lector Ha enviado cuervos Para convocar A todos sus amigos A Harlow Dice que Valon Tenía intención De que ella Ocupara el trono De piedra mar Será el dios ahogado El que decida Quién ocupará El trono De piedra mar Replicó el sacerdote Arrodillaos Para que os bendiga Lord Merlin Se dejó caer De rodillas Aéron Quitó el corcho Del pellejo Y le derramó Un chorro de agua Marina Por la calva Señor dios Que te ahogaste Por nosotros Permite que tu siervo Meldred Renazca del mar Bendícelo con sal Bendícelo con piedra Bendícelo con acero El agua corrió Por las mejillas Rechonchas de Merlin Y le empapó la barba Y el manto De piel de zorro Lo que está muerto No puede morir Terminó Aéron Sino que se levanta De nuevo Más duro Y más fuerte Cuando Merlin Se levantó Para retirarse Lo detuvo Con un gesto Quedaos Y escuchad Para que podáis Repetirle al mundo La palabra del Dios A un metro De la orilla Las olas Rompían Contra una roca De granito Redondeada Aéron Pelomojado Se subió a ella Para que todos Sus discípulos Pudieran verlo Y escuchar Lo que les iba a decir Nacimos del mar Y al mar Hemos de volver Comenzó Como en tantos Cientos de ocasiones El Dios de la tormenta En su ira Arrancó a Balon De su castillo Y lo estrelló Contra las rocas Ahora celebra Sus banquetes Bajo las olas Alzó las manos El Rey del Hierro Ha muerto Pero vendrá Otro Rey Porque lo que está muerto No puede morir Sino que se levanta Más duro Más fuerte Un rey se levantará Gritaron los hombres Ahogados Un rey se levantará Así será Pero ¿Quién? Pelomojado Escuchó un instante Pero únicamente Le respondieron Las olas ¿Quién será Nuestro Rey? Los hombres ahogados Empezaron a hacer Chocar los garrotes De madera De deriva Pelomojado Gritaron Pelomojado Rey Aeron Rey Queremos A Pelomojado Aeron sacudió La cabeza Si un padre Tiene dos hijos Y al uno Le da un hacha Y al otro Una red ¿Cuál quiere Que sea el guerrero? El hacha Es para el guerrero Le gritó Rus La red Es para el que pesca En los mares Así es Dijo Aeron El dios Me enterró Bajo las olas Y ahogó Al ser indigno Que fui Cuando me devolvió La superficie Me había dado ojos Para ver Oídos para oír Y voz para proclamar Su palabra Para que fuera Su profeta Y enseñara su verdad A los que la han olvidado No seré yo Quien ocupe El trono De piedra mar Ni tampoco Euron ojo De cuervo Porque he escuchado Al dios Y el dios Dice Ningún impío Se sentará En mi trono De piedra mar Merlin Cruzó los brazos Ante el pecho ¿Quién será entonces? ¿Asha O Victarion? Decidnoslo Sacerdote El dios Ahogado Os lo dirá Pero no será aquí Aeron señaló El rostro blanco Y seboso De Merlin No debéis mirarme a mí Ni a las leyes De los hombres Sino al mar Izad las velas Y moved los remos Mi señor Tenéis que ir Al viejo Wick Vos Y también Todos los capitanes Y reyes No acudáis a Pike Para inclinaros Ante el impío Ni a Harlow Para confabular Con mujeres intrigantes Poned rumbo Al viejo Wick Donde se alzaron Las estancias Del rey gris Os convoco En nombre del dios Ahogado En su nombre Os convoco a todos Dejad los salones Y las chozas Los castillos Y los torreones Regresad a la colina De Naga Para celebrar Una asamblea De sucesión Merlin se le quedó Mirando boquiabierto ¿Una asamblea De sucesión? No ha habido Una verdadera asamblea Desde hace Demasiado tiempo Exclamó Aeron Con aflicción Pero en el amanecer De los tiempos Los hijos del hierro Elegían a sus reyes Nombraban al mejor De entre todos ellos Ya va siendo hora De que volvamos A las antiguas costumbres Porque solo eso Nos volverá A hacer grandes Fue en una asamblea De sucesión Donde se eligió A Urras Pie de hierro Como gran rey Y se le ciñeron Las sienes Con una corona De madera Arrastrada por el mar Silas el Chato Jarra Joare El viejo Kraken Todos Fueron elegidos Por una asamblea Y de esta asamblea De sucesión Surgirá un hombre Que acabará el trabajo Que ha comenzado El rey Valon Un hombre Que nos hará Recuperar la libertad No vayáis a Pike Ni a las diez torres De Harlow Yo os digo Id al viejo Wick Buscad en la colina De Naga Y en los huesos De la cámara Del rey Gris Porque en ese lugar Sagrado Cuando la luna Se ahogue y resurja Nombraremos A un rey digno A un rey piadoso Volvió a alzar Las manos huesudas Escuchad Escuchad las olas Escuchad al Dios Nos está hablando Oíd lo que nos dice Solo la asamblea Puede elegir al rey La multitud Respondió con un rugido Los hombres ahogados Entrechocaron los garrotes Una asamblea Gritaron Una asamblea Una asamblea Solo la asamblea Puede elegir al rey El clamor era tal Que sin duda Ojo de Cuervo Alcanzó a oír Los gritos en Pike Y el malévolo Dios De la tormenta En sus estancias nubosas Y Aaron pelo mojado Supo que había Obrado bien El clamor era tal Los huesudas